bienvenidos al programa semanal donde al abrir la palabra de dios la verdad serás revelada entre nuestros ojos en nuestro programa le hemos titulado secretos y hoy vamos precisamente hablar acerca del secreto de la muerte es uno de los que diríamos uno de los temas más mal entendidos o que no tenemos una certeza porque no hemos conocido bueno si hemos conocido a alguien que regresó de la tumba el único que sabemos que regresó en nuestro señor jesús así es que vamos a tocar nosotros en esta noche ese tema acerca de la muerte y es una pregunta que todos nos hacemos todos nos formulamos están los muertos realmente muertos porque nosotros en nuestro en nuestro creer en nuestras creencias nosotros creemos que nuestros seres queridos una vez que mueren van al cielo y nos están mirando ahí entonces es una de las de los temas que mucha gente tiene preguntas porque nosotros cuando tenemos algún algún familiar que ha muerto y no conocemos esta verdad muchos de nosotros vamos y hasta les prendemos veladora les mandamos flores de hecho nosotros como 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 hispanos como mexicanos de hecho tenemos un día un día en que nosotros le le veneramos a nuestros seres muertos y ahí vamos y les hacemos un culto les llevamos comida les llevamos ciertas bebidas que les gustaban así es que es una pregunta que muchos de nosotros hemos tenido y quizás pensamos bueno y eso que tiene que ver conmigo me va a afectar en mi forma de ser en el futuro o es algo que que simplemente no así es que bienvenidos ahí ya veo a tres personas que se han conectado gracias compártanlo gracias Emma gracias María gracias a mi esposa que también lo está compartiendo y ese es el tema que que vamos a tocar en esta noche este misterio que vamos a tocar están muertos realmente muertos están los muertos realmente muertos fíjate que esa es una de las inquietudes o cuestiones que nosotros tenemos y me gusta una parte que está aquí que me gustaría compartir contigo dice la muerte podría calificar podría calificar los temas más confusos en el mundo actual para muchos la muerte está envuelta en el misterio y evoca sentimientos de temor incertidumbre y desesperación otros creen que sus seres amados que han muerto en realidad no han muerto sino que viven en ellos en otra esfera millones de personas están confundidas respecto a la relación entre el cuerpo el espíritu y el alma pero tiene caso tiene acaso importancia lo que tú creas si definitivamente lo que nosotros queremos nos va a afectar en el futuro tú puedes que ya hayas yo creo que todos la mayoría de nosotros hemos perdido algún ser querido algún alguna persona que tú te hayas estado afectuosamente ligada a ella no necesariamente tienen que ser nuestros padres puede ser tu hermano puede ser una hermana puede ser los abuelitos puede ser algún hijo no sabemos pero todos hemos perdido algún ser querido y nos preguntamos que dónde están ellos muchos de nosotros creemos que cuando una persona muere automáticamente se va al cielo porque en todo el tiempo que tengo yo nunca he visto alguien que diga oh este mi familiar se fue al infierno porque sabemos que hay infierno y que sabemos que hay cielo pero todos creemos que nuestros seres queridos van al cielo pero bueno que tiene que ver esto porque es tan importante que nosotros sepamos el verdadero estado de los muertos bueno porque vemos que esto se suscitó dio su plan de él era que tú y yo fuéramos eternos saludos a María y saludos a tu esposo también a Martín espero que también esté contigo acompañándonos viendo este programa entonces son preguntas que se nos vienen entonces Dios el plan de Dios era que tú y yo fuéramos eternos que viviéramos por la eternidad pero cuando Dios cuando Adán y Eva pecaron el pecado entró al mundo y entonces ahí se arruinó el plan de Dios para nosotros como seres eternos así es que vino la serpiente y le dijo a Eva come del árbol dice porque no morirás sin embargo Dios le había dicho que el día que comiera del árbol de la vida de la sabiduría del bien y del mal ese día ella iba a morir y vamos a entrar a las preguntas que quizás algún día se ha venido a tu mente y te las has formulado por mucho tiempo en primer lugar como llegaron aquí los seres humanos bueno muchos a veces creen que fue por la casualidad pero nosotros que creemos en Dios y a veces es pues esa gente que no cree en Dios a veces es hasta hasta ilógico porque si tú tienes un teléfono será que el teléfono se formó solo el cuadro que está atrás de mí será que se formó solo son cosas que no vienen a nuestra mente ni siquiera son algo racional porque todo tuvo que haber hecho entonces por qué nuestro cuerpo por qué todo lo que está las flores los árboles las aves cómo nosotros podemos creer que fueron formados de la de de una casualidad bueno este es asunto otro asunto así es que vamos a ver cómo nosotros cómo el ser humano fue cómo es que llegó aquí a la tierra dice en el libro de Génesis en el capítulo 2 verso 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente así es como nosotros se formó todo por eso no sé si algún día bueno me imagino que sí tú has ido a algún funeral y me recuerdo yo cuando cuando en mi infancia decía la persona que auspiciaba el funeral seguramente era un sacerdote porque en ese tiempo yo era lo que en mi creencia decía del polvo fuiste tomado y al polvo volverás eran las palabras que yo iba a decir ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos formados del polvo de hecho por eso nosotros tenemos que tomar que vitamina A que vitamina B que vitamina C que vitamina D y que no sé qué tanto bueno nos tomamos tantas medicinas ¿por qué? porque el cuerpo son las mismas que encuentras en la tierra necesitamos hierro necesitamos calcio es todo lo mismo así como las plantas ocupan de la tierra nosotros las tomamos a través de las plantas pero eso también es otro tema así es que entonces en el principio Dios te formó a ti y me formó a mí ese fue el principio de todo pero ¿qué ocurre cuando una persona muere? porque no a veces nos preguntamos yo creo que la vida pero tenemos que explicar cómo viene la vida porque sin la vida pues obvio que no puede venir la muerte entonces ya que supimos cómo Dios nos formó que fuimos formados de Dios del polvo de la tierra y Dios nos sopló aliento de vida y de esa forma dice que fuimos un alma viviente entonces ¿qué pasa cuando una persona muere? bueno es lo inverso es exactamente lo inverso de cuando fuimos creados fíjate lo que dice Eclesiastes capítulo 12 y verso 7 entonces el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio y ahí es donde nos confundimos nosotros a veces donde viene la confusión porque la escritura dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y ahí es donde mucha gente dice bueno es que el espíritu se fue con Dios ahorita vamos a darle respuestas no lo que yo crea sino lo que la Biblia nos dice así es que espero que tengas tu Biblia tengas tu pluma y tengas tus ocas para que vayas haciendo tus apuntes porque es necesario este es un tema que mucha gente se confunde y tú lo vas escuchando a través de todo fíjate que me he dado cuenta que nosotros somos personas cultas personas que nos gusta leer pero tú puedes leer muchísimos libros y desafortunadamente esas personas no han tomado la Biblia para poderla escudriñar para poder ver lo que ya está porque se han hecho mitos sobre ella que es muy confusa que nomás ciertas personas pueden entenderlas pero en realidad este trimestre hemos ido mirando de que la Biblia se Dios la hizo de una forma que hasta los niños las pueden entender tiene algunos tópicos que son un poquito difíciles pero si tú la tomas como debe ser la Biblia se interpreta sola es la Biblia en su totalidad y y la y la Biblia es la base de nosotros eso es lo que nosotros creemos entonces qué es lo que pasa entonces cuando huele el espíritu dice qué cosa es el espíritu vamos a ver lo que es el espíritu dice qué es la qué es qué cosa el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte lo que habíamos visto en lo que dice en Eccleses 12 7 que dice y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio vamos a ver dos dos pasajes uno se encuentra en Santiago 2 versículo 26 que dice el cuerpo sin espíritu o sin el aliento de vida está muerto entonces es bien sencillo si tú no tienes aliento de vida pues estás muerto es un cuerpo inerte así es que por eso vamos a ver el otro que dice en el Job 27 3 dice que haya hálito de hálito de Dios en las narices o sea que hay aliento de vida entonces la respuesta el espíritu que vuelve a Dios en ocasión de la muerte es el hálito es el es el el aliento de vida que él había dado no es el espíritu es el aliento que Dios dio lo que lo que leímos al principio en Génesis 2 7 eso es lo que vuelve a Dios porque recordemos que nuestro señor Jesús dijo esas palabras dice yo tengo autoridad para dejar mi vida y tomar mi vida pero nosotros como seres humanos no tenemos eso nosotros lo hemos visto desafortunadamente lo vimos en esta semana como un policía le quitó la vida a una persona ¿por qué? porque le quitó el aliento le quitó el aire que para nosotros es vital sin oxígeno nosotros no podemos vivir entonces ese 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 policía es lo que le prohibió el aliento en la respiración entonces la persona ¿qué es lo que pasa? falleció porque nosotros necesitamos aliento necesitamos comida pero más importante es el oxígeno lo que respiramos porque sin comida puedes vivir varios días pero sin el aire no más puedes los que dicen que que se puede son tres minutos entonces por eso que es que la vida es muy frágil la vida es en un en tres minutos en menos se te puede ir y eso es lo que nosotros no hemos aprendido no hemos entendido entonces dice el espíritu que vuelve a Dios en ocasión de la muerte es el hálito o el aliento de la vida en ninguna parte del libro de la de Dios al espíritu se le atribuye vida sabiduría o sentimientos después de que la persona muere es simplemente el aliento de vida es y es nada más es todo lo que pasa con esa persona es el lo que Dios da entonces vamos a ver entonces que es un alma porque dice dijo Génesis y se fue un alma viviente ahí es donde otra cosa que nosotros nos confundimos porque eso es lo que nosotros pensamos o creíamos dice es que el alma anda vagando decimos que cuando la persona fue muerta o fue de una persona que que no terminó sus cosas aquí en la vida dice oh es que anda vagando el alma otros dicen oh el alma está con Dios y de ella no está viendo tú te imaginas vamos a poner una una hipótesis una comparación vamos a decir que una persona falleció y fue llevada al cielo y allá está en el cielo y vea te ve a ti o te ve a tus hijos que son maltratados que son golpeados que son abusados tú crees que esa persona que está en el cielo tendrá descanso tú crees que esa persona que está en el cielo podrá estar tranquila viendo lo que está sucediendo y no poder hacer nada no no sería una vida eso para las personas que están que ya fallecieron sería una una algo muy amargo entonces Dios no permite eso no no permitiría eso así es que vamos a ver lo que es un alma y eso lo vamos a ver en el libro de Génesis dos siete y esta es la edición Reina Valera Antigua dice formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente la palabra alma nosotros la usamos de diferentes formas por ejemplo cuando vemos unas personas que están son pobres o que están sufriendo usamos esta expresión mira esas pobres almas te estás refiriendo no al alma te estás refiriendo a la persona a la persona que está en unas condiciones malas y nos compadrecemos al decir mira esas pobres almas y esa es la expresión que nosotros tenemos en español para una persona un alma no has escuchado que dice oh en cierto estado estuvieron tres mil almas son tres mil personas que estuvieron ahí no estuvieron tres mil fantasmas o muertos sino fueron personas vivas y son expresiones que usamos y esos a veces por eso es que nos confundimos cuando agarramos un texto en la biblia y y lo sacamos del contexto y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo esta esta este trimestre acerca de de las de la lección de cómo interpretar la biblia y eso personalmente a mí me ha ayudado mucho porque hay formas de interpretar si la biblia ella se va a interpretar sola no la vas a buscar por otro lado la biblia te va a llevar de un lugar a otro y le vas a encontrar la respuesta a lo que tú andas buscando entonces vemos un alma es un ser vivo un alma es siempre la combinación de dos cosas el cuerpo más el aliento de vida el alma no puede existir a menos que el cuerpo y el aliento se combinen la palabra de Dios enseña que nosotros somos almas no que tenemos almas te lo voy a poder explicar de esta manera ahorita yo tengo la luz ¿verdad? y para que ese foco prendan tiene que haber luz pero también debe estar encendido el foco porque si yo le apago y lo va a hacer ¿qué pasa? existe está la corriente pero ya no hay luz ¿por qué? porque apague el foco se interrumpió la electricidad es lo mismo que pasa con nosotros cuando nosotros morimos se interfiere se se corta el aliento de la vida entonces por eso es que nosotros morimos porque ya no se interrumpió la vida que Dios nos da otra de las preguntas que se nos viene dice que quizás tú algún día te las te las hecho te las formulado dice mueren las almas y eso es ahí donde nosotros cometemos esas porque ya vimos lo que es una alma pero muchas personas creen que el alma es el espíritu que anda vagando o que anda por ahí pero fíjate lo que dice la biblia con respecto a esto y espero que llegues tus apuntes de hecho te quiero invitar porque los los jueves aquí tenemos estos estudios que le que le pusimos a este programa secretos porque secretos porque muchas de las veces no es porque estén ocultos sino es porque nosotros no hemos indagado no hemos buscado en la biblia entonces por eso la biblia muchos creen que está lleno de misterios y si está lleno de misterios porque no los hemos buscado pero ahí está la respuesta entonces al final del programa nosotros vamos a revelar o estamos revelando a través de la biblia y a través de tus ojos que dios nos está revelando esos secretos entonces mueren las almas una pregunta dice el alma que peque esa morirá es aquí el 18 20 y toda alma viviente fue muerta en el mar apocalipsis 13 6 edición reina valera antigua entonces dice la biblia que sí que las 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 almas mueren según la palabra de dios las almas si mueren nosotros somos almas tú eres un alma y yo soy un alma como te te mencioné hace rato la expresión que nosotros usamos así es que dice y las almas mueren sí el ser humano es mortal tú y yo somos frágiles y a veces nosotros desafortunadamente no nos hemos dado cuenta la fragilidad con la que somos así es que en un momento aquí estamos y en un momento ya no estamos y no hemos aprendido a nosotros a darle gracias a dios porque él es el que nos da el aliento de vida y a veces nosotros decimos ah pues yo hasta que voy a morirme hasta que ya esté viejo no porque dios es el que te da la vida él es el que tiene tus días contados entonces por eso es que nosotros debemos de compartir esto que estamos aprendiendo es debemos de decirle a los demás mira hay un dios que se preocupa por ti que quiere darte una vida eterna que quiere que en esta vida llevarte lo más mejor que se pueda claro que él les dijo te pido que no los quites del mundo sino que los apartes del mal entonces nosotros dios no quiere quitarnos de aquí pero quiere que nos cuidarnos porque él sabe que nosotros tenemos un lugar mejor a donde vamos a ir entonces el libro de Job uno diecisiete es lo que encontramos ahí y también en primera de timoteo seis quince dieciséis dice solo dios es inmortal cuando nosotros decimos que las armas andan vagando le estamos dando una inmortalidad que no es verdad el único inmortal es dios y eso lo dice primera testalonicense seis quince dieciséis dice el concepto de un alma inmortal que nunca perece no se encuentra en la biblia la cual enseña que las almas están sujetas a la muerte y eso es lo que nosotros sabemos dice dijo el sabio Salomón dice que el vivo sabe que ha de morir y esa es la enseñanza que nos dejó que el día que tú naces empiezas a morir el día que yo nací empecé a morir decimos que empezamos a crecer pero en realidad es un tiempo que empieza a retroceder pero por eso es que hay que disfrutar de la vida hay que conocer del que nos del dador de la vida y agradecerle por cada momento que nos da por la vida que le dio a tus hijos a tus hijas a tu esposo a tu esposa a tu madre a tus hermanos hay que darle gracias a Dios porque él es el único que nos puede dar la vida así es que hay que conocerlo hay que conocer al que nos da la vida otra de las preguntas que nos vienen a la mente o que nos hemos hecho cuando los que sean cuando los que han sido salvos mueren se van al cielo yo creo que todos cuando se muere alguien todos creemos que se van al cielo porque no creo que alguien crea que un familiar que se murió ha sido malo entonces creemos que todos los buenos se van al cielo ¿qué es lo que tú piensas? es si se van al cielo se quedan aquí se van ¿a dónde se van? esas personas que han sido buenas ¿pero quién es el que decide quién fue bueno o quién fue malo? solamente Dios porque muchas de las veces y desafortunadamente tú y yo queremos tomar el papel de Dios queremos vemos a una persona y dice oh ese es malo ese no se va a salvar oh este es es mentiroso tampoco pero en realidad el único que puede el único que sabe es Dios es que tratemos nosotros de no jugar el papel de Dios y enfocarnos en nosotros y orar por esas personas así es que vamos a ver lo que dice si es que van al cielo o no van al cielo el primer pasaje lo vamos a mirar en el en el libro de Juan o algunos lo conocen como San Juan capítulo 5 28 y 29 que dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán entonces aquí si dice que todos van a salir del sepulcro cuando oigan ¿quién? la voz de Dios entonces hasta en que escuchen la voz de Dios van a a salir así es que eh hermana Malu bienvenida cuando Dios en ese día te llame diga María eh Emma Patricia Malu levántense de la tumba hasta entonces nosotros vamos a resucitar y fíjate que es lo bonito de Dios porque eh hasta entonces pero no van a resucitar todos sino los que sean llamados los que sean llamados por su nombre porque fíjate cuando la muerte de Lázaro me llama mucho la atención la muerte de Lázaro dice que él estaba sepultado en un sepulcro y Jesús no le dijo levántate él le dijo Lázaro Lázaro lo llamó por su nombre y él escuchó al dador de la vida y él se levantó si Dios si Jesús hubiera dicho levántense Dios hubiera podido levantar a todos los que estaban muertos porque él tiene el poder de levantar a los muertos y es por eso que a mí me da gusto predicar a este a este Dios poderoso porque él no sé si tú estás agradecido porque Dios quizás en los últimos días ha tenido misericordia de algún familiar tuyo que quizás cayó enfermo y y ahora quizás él le está mejorando está reaccionando de una forma positiva y esa era una idea buena buena cosa que ahorita podríamos compartir a este Dios de la vida poder compartir con las personas que quizás estén mejorando así es que yo te invito a que tú lleves estas palabras de esperanza a tus familiares espero que la transmisión tú la haces compartiendo le pones ahí share compartir y y no solamente tú lo puedes ver lo puede ver otros amigos tuyos que quizás lo están necesitando así es que los jueves te invito a que nos acompañes a las siete y media todos los jueves a veces estamos un poquito tarde porque queremos hacer cosas diferentes y por X razón no salen pero vamos a estar cerca de las siete y media mandando estos programas y los y los miércoles también a las siete treinta por grupos virtuales con Terron Marcos Terron también en los y si no los encuentras ese día puedes meterte a YouTube busca habla seven www habla seven punto com lo puedes encontrar en Twitter puedes encontrar en Facebook lo puedes encontrar en Instagram puedes encontrar la plataforma en muchos lugares de hecho este programa se va a volver a editar y volver a poner en otras plataformas para que tú puedas o compartirlo con alguien más los sábados tenemos habla seven repaso la escuela sabática es que te invito para que tú puedas involucrarte no estamos yendo a la iglesia pero hay otras formas de que podemos nutrir y les doy y les agradezco a ustedes que jueves a jueves se dan el tiempo para para conmigo poder compartir estas bonitas esperanzas y estas bonitas lecturas que aprendemos de la vida vamos entonces de nuevo a a nuestra palabra a la palabra de Dios otra pregunta que se nos puede venir a la mente es cuánto sabe o comprende o comprende una persona después de la muerte fíjate que nos hemos tocado nos hemos encontrado con muchas personas que tienen muchas historias y muchas personas creen que hay muchos y si los hay hay muchos tesoros escondidos y dicen que esos están custodiados por muertos por gente que murió y que ellos se los dan a quien ellos quieren entonces al nosotros creer eso le estamos dando a la persona cierta como diríamos sabiduría o que o que o creer que las personas después de que mueren saben algo y por eso que nos viene la pregunta cuánto sabe o comprende una persona después de la muerte bueno la respuesta la vamos a encontrar en Eclesiastes capítulo 9 verso 5 y 6 y verso 10 y eso es uno de mis pasajes que me gusta compartir porque una vez venía en el avión y venía una persona que prendimos una charla acerca de la muerte y pues yo no traía mi biblia conmigo en ese día en el avión entonces tuve que aprenderme recordarme los pasajes y me acordé este versículo y estuve compartiendo con ella entonces por eso es tan importante que tú te puedas aprender pasajes de la biblia y cosas que puedas compartir fíjate lo que dice Eclesiastes 9 5 6 y 10 dice porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa su memoria cae en el olvido también perecen su amor su odio y su envidia y ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol y el versículo el verso 10 dice en el seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría entonces y ese es ese es mi versículo que yo lo tengo en mi tarjeta de trabajo porque lo tengo ahí porque me gustó porque dice que todo lo que hagas hazlo ahora ahora que tienes que tienes la vida porque a donde tú vas o donde vamos y no todos vamos a morir más adelante lo vamos a ver y te quiero aclararles eso porque si no van a decir oye pues como estamos diciendo que no no al final vamos a ver porque hay un grupo selecto un grupo que cuando venga nuestro señor Jesús ellos no van a ver la muerte ellos van a ser transformados en vida así como fue Enoch que él fue transformado no murió Dios va a hacer lo mismo con un grupo que cuando él venga si los que estén vivos van a ver eso entonces también el salmo 115 17 nos dice dice no alaban los muertos ajá o sea el muerto no tiene nada como te mencionaba al principio cuando la persona muere que de ella se saldría se diría ir al cielo y estar viendo tanta injusticia que le pasan a sus queridos él no podría tener reposo allá entonces por eso el libro de Eclesiastes es muy claro que dice que el vivo sabe que va a morir pero el muerto nada sabe tú por eso si tú tienes algún familiar que amas ahorita demuéstraselo en vida porque ya cuando cuando esa persona murió ya no te escucha ya no te mira ya no te puede escuchar porque a veces nos angustiamos tanto porque a veces nos gana el remordimiento de que en vida no podemos expresarle a tu madre a tu padre a tu esposo a tus hijos a tu esposa ese amor esos sentimientos y una vez que muere tú te sientes impotente porque no se lo dijiste y de muerto queremos visitarlo todos los días a su tumba llevarle flores prenderle veladoras pero ya la persona ellos están están descansando ellos ellos están durmiendo y más adelante vamos a ver eso porque Dios compara la muerte como un sueño para aquellos que creen en Dios porque un sueño alguna vez tú te has dormido tan profundamente que cuando te levantas así como ahorita que está el día bueno anocheciendo pero quizás tú te dormiste tanto que que ya te te despertaste y dormiste también que te levantas y dices ah dormí tanto que ya está amaneciendo pero en realidad te van a estar oscureciendo no tienen noción del tiempo dice le comenta la hermana Malo dice ya no tienen memoria ni orgullo ni coraje nada saben amén así es ellos ya nada saben ¿por qué? porque Dios les quitó o o fue apartado el aliento de vida en ellos y ya no tiene nada que que hacer en este con nosotros entonces disfruta los seres queridos y y esperemos en Dios porque nosotros no sabemos si nuestros seres queridos qué relación tuvieron con su salvador con nuestro salvador si ellos pudieron arreglar sus cosas entonces pues solamente esperar y nosotros hacer nuestro trabajo de de tratar de hacer las cosas que que Dios pide para que nosotros seamos de aquellos que que han de ser resucitados levantados de sus tumbas y esperar a lo mejor nuestros padres como digo no sabemos si se han arrepentido como el ladrón en la cruz que se han arrepentido Dios quizá les haya perdonado pero no lo sabremos hasta que hasta que Jesús venga por segunda vez y resucite a los muertos o nos resucite a los muertos no sé si nosotros vamos a estar allí entonces tenemos que hacer preparativos dice entonces la respuesta es Dios dice que los muertos no saben nada absolutamente nada entonces otra de las preguntas que se te podría vendir a ti es esta pero no pueden los muertos comunicarse con los vivos y no están ellos constantes de lo que están haciendo los vivos fíjate que a veces uno en su ignorancia busca métodos de de buscar a tus seres queridos o buscar cosas que que están más allá de tu alcance muchos eh quieren a jugar juegos eh como Ouija eh yo me acuerdo que en México había muchos le decían los gitanos ¿no? que supuestamente agarraban tu palma y te leían ahí con lo que tenías en la mano eh hay adivinos supuestamente y todo eso hasta un tiempo era era hasta cierto punto ah ah bueno no era es hasta cierto punto es abominación para Dios es una blasfema es no blasfema es una eh algo mal ante los ojos de Dios que tú andes buscando esas personas ¿por qué? porque el espiritismo eh tú no vas a encontrar tus seres queridos ahí el que se le va a tomar el lugar de tus seres queridos son ángeles malignos que ellos eh conocen toda nuestra vida conocieron la vida de tus seres queridos entonces cuando tú buscas ellos ellos se van a revelar porque ellos conocen todo lo que fue tu la persona que tú andas buscando cuando nosotros nacemos Dios tú lo lo conocemos eh nosotros como el ángel de la guarda Dios pone a nuestro alcance a nuestro cuidado un ángel que no lo vemos pero sabemos que está ahí pero así también el el diablo pone un un ángel o varios ángeles que tratan siempre de 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 llevarte por el camino incorrecto entonces siempre por eso estamos luchando eh haz esto no no hagas esto y y hasta lo vemos en películas en caricaturas donde tenemos un angelito y tenemos un diablito donde uno te está diciendo una cosa y otra otra eh pero en el tiempo de de Israel toda esta gente agonera eh mediums y y brujas y todo esto eran eran condenados a muerte eh tú lo escuchaste muchas de las veces en la edad media todas esas brujas que fueron eh muertas porque para Dios eso es eso no es correcto entonces eh qué es lo que pasa cuando nosotros ibas a hacer esto o cuando tratas de buscar algo más allá de lo que no es fíjate lo que dice la palabra de Dios eh en el libro de Job capítulo 14 verso 12 21 dice así el hombre yace y no vuelve a levantarse mientras existan el cielo no des no despertará ni se levantará de su sueño si sus hijos reciben honores no lo sabrá si son humillados no se enterarán y el libro de Eclesiastes 9 6 dice nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol así es que eh tú puedes ir a buscar a quien tú quieras pero el muerto nada sabe el muerto no te va a oír pero eso lo puede usar el diablo para hacerte creer algo diferente el espiritismo ahorita tú lo ves en todo en dondequiera que vas ves una novela te ponen de alguien que resucitó hay una película muy famosa que se llamaba El Fantasma de Ghost en inglés era un individuo que fue muerto injustamente por un amigo de él por dinero y supuestamente él se toma de mediums y se hace ver y para eh pues descubrir a la persona que lo asesinó pero todo esto te lleva a creer que en realidad los muertos existen porque el diablo se disfraza de ángeles de luz de ángel de luz que puede ser maravillas y puede deslumbrarte y se puede aparecer en la persona del ser querido que tú más amas y te puede decir soy yo y tú por si te vas por el sentimiento te va a engañar pues los sentimientos no son buenos una vez nos dijo una fuimos a un seminario y nos dijo una persona dice cuando tú estés en tres estados sentimentales no tomes decisiones importantes dice cuando tú estás triste no tomes una decisión importante porque tu razón no está trabajando está trabajando tus sentimientos perdón cuando tú estés alegre tampoco lo hagas porque tu tu alegría tu tu gusto te va a llevar a hacer cosas que quizás en tu razón no lo harías y cuando estás triste alegre triste y cuando estás deprimido no tomes decisiones hasta que estés en tu juicio tómalas porque la razón es muy diferente del sentimiento yo puedo tomar cosas hacer cosas cuando cuando estoy alegre y quizás no son las adecuadas porque tu mente te dice eso no está bien entonces cuando tú se te aparece un ser querido o lo estás queriendo que te aparezca no es el ser querido que te va a parecer son ángeles malignos que toman el la figura de tu ser querido y te hace creer cosas que no son así es que ten cuidado si estás en esas te gusta ir a visitar esas cosas entonces dice la respuesta no los muertos no pueden hacer contacto con los que viven ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos están muertos sus pensamientos han perecido eso lo dice el salmo 146 verso 4 y hay muchas personas que creen que los seres vivos pues perdón que los seres muertos pueden comunicarse contigo pero esta noche Dios nos está revelando el secreto de que los muertos nada saben así es que vamos a ir con quizás unas dos preguntitas más que todas son buenas todas nos hacemos preguntas y y nos llama la atención entonces queremos resolver o queremos quizás quitar esa duda de tu mente revelar esos secretos que Dios tiene escondidos escondidos porque no los hemos buscado pero ahí están para todo lo que quiera ahí están la Biblia esos secretos Jesús se refirió al estado inconsciente de los muertos como un sueño y eso es lo que vamos a ver ahorita eso lo encontramos en Juan once once al catorce dice por cuant por cuánto tiempo dormirán ellos dice el libro de Job capítulo catorce verso doce así el hombre yace y no vuelve a levantarse mientras exista el cielo no despertará y el segunda de Pedro tres días dice el día del señor vendrá entonces los cielos pasarán cuánto tiempo va a pasar hola Luis gracias por conectarte que estaremos dormidos no lo sabemos lo que sí sabemos que cuando venga Jesús él va a él va a despertar a todos aquellos que le fueron fiel y él les va a dar la la corona de la vida él los va a resucitar y eso esperemos por eso es que estamos aquí porque queremos yo me imagino que tú así como yo queremos estar en ese lugar donde ya no habrá dolor no va a haber muerte no va a haber pestes enfermedades pandemias trabajo sí va a haber porque dice que cada quien cultivará su tierra que se le da cada quien edificará su viña cada quien sembrará para sí solos para cada quien entonces va a ser un lugar bueno te digo que el apóstol Pablo en su tiempo no pudo encontrar un lugar para compararlo con la habiendo tantas bellezas que hay en el mundo dice que no hubo pensamiento que le vino a su mente como lo que nos tiene preparados nuestro señor Jesús no pudo él imaginarse algo con que compararlo porque quizás no lo hay aquí en la tierra así es que espero que tú estás haciendo planes y lo estás haciendo con tu con tu familia también para que ellos sean parte del reino que Dios nos va a dar vamos con otra pregunta qué pasa con los justos muertos en ocasión de la segunda venida de Cristo ellos qué pasará con ellos será que ellos si pueden estar en el cielo bueno vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22 12 dice vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra cuando cuando venga Jesús ahorita todos los todas las personas que tú conoces que murieron ellos están bajo la tierra están descansando ellos no saben lo que está pasando aquí con nosotros ¿por qué? porque ellos están en el descanso ellos hasta que venga nuestro señor Jesús a todo mundo van a ser y eso es otro tema va a haber va a haber un juicio donde tú tú y yo todo lo que hayamos hecho dice que van hay un ángel que va registrando lleva sus 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 anotaciones que toda cosa que tú hagas sea buena o sea mala agarra su papelito y la punta Sergio hizo esto bueno palomita Sergio hizo esto malo pues no hay palomita así es que todo eso va siendo almacenado en unos libros que más adelante quizás toquemos ese tema libro de la vida libro de de las de memorias y y de los pecados entonces hay tres libros que ahí vamos a ahí son escritas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer porque a veces el dejar de hacer cosas también es algo malo vamos a ver lo que dice primera tesalonicenses dieciséis y diecisiete dice el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y profeta dios y dice más adelante pero lo voy a abreviar entonces los muertos en cristo resucitarán y así estaremos siempre con el señor cuando cuando jesús venga dice que entonces vamos a estar con el señor mientras la gente los muertos siguen muertos los muertos siguen descansando esperando que venga el dios de la vida también vamos a ver primera y corintios quince cincuenta y uno al cincuenta y tres que dice y aquí es donde digo que va a haber para ese tiempo va a haber vivos va a haber personas que no van a morir y esos son un grupo especial si le podríamos poner esa palabra que que no van a morir porque a veces tenemos un un dicho que dice se nos adelantó en el camino todos vamos a morir no hay unos que no van a morir y eso es lo que aquí lo dice el el apóstol Pablo dice todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos y los muertos serán resucitados incorruptibles pues es necesario que esos corruptibles se vista de incorrupción y lo que está y esto mortal se vista de inmortalidad eh así es que serán recompensados serán resucitados se les dará un cuerpo inmortal y serán arrebatados para recibir al señor en el aire la resurrección no tendrá sentido si las personas fueran al cielo cuando mueren para qué tendría que venir nuestro señor Jesús y ya todos ya supuestamente creemos que ya eh todos ya están en el cielo o están en la tierra en el infierno entonces para qué vendría nuestro cielo Jesús ya no tendría ningún caso así es que ah por eso es que hasta entonces van a van a venir vamos a a a ser cambiados ah déjalo o aquí está porque ya se los dije y este este texto no lo mencionó pero quiero mencionárselos para que no se queden con que oh Sergio dijo que que va a haber que va a haber unos que no van a morir y como que si dice que todos no aquí está mira es eh 1 Corintios 15 15 verso 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos no todos moriremos pero todos seremos transformados va a haber un un grupo que en el tiempo del fin quedará eh vivo para recibir al señor y para dar las últimas a las personas que todavía estén en ese entonces eh entonces vamos a a ver la primera mentira del diablo y quizás con esa vamos a terminar eh vamos a tocar dos más porque hay una pregunta buena también que dice ¿por qué no serán engañados el pueblo de Dios? ¿por qué? pero antes de eso vamos a ver cuál fue la primera mentira del diablo en la en el planeta tierra dice en primera en génesis tres cuatro dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis ahí está la primera mentira porque Dios le había dicho a Adán y a Eva que el día que comieran del árbol del bien y del mal dice que ese día morirían no es que iban a caer muertos pum vámonos no iban a empezar a morir iban a empezar a a envejecer cosa que hasta ese entonces no había acontecido con ellos entonces es por eso que ellos empezaron a no no murieron en ese momento sino que empezaron a morir así es que Apocalipsis doce nueve también dice la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás para rectificar que la serpiente la serpiente que le habló a Eva era el diablo y ese se puede usar muchas cosas para aconsejarnos o mal de esto y con eso quiero terminar ¿por qué no serán engañado el pueblo de Dios? bueno porque estudias tu Biblia si tú estudias tu Biblia bien correctamente sin sacar un contexto de su texto y hacerle un pretexto entonces tú no vas a ser engañado mientras tú sigas correctamente lo que la Biblia dice Hebreos 17 11 dice recibieron la palabra con toda solicitud escudriñaban escudriñaban cada día a las escrituras para ver si estas cosas eran así Isaías 8 20 dice a la ley y al testimonio si no dije si no dicen conforme a esto a esto a esto a la Biblia dice es porque no les ha amanecido entonces si tú eres del pueblo de Dios y alguien te viene con que se me apareció el muerto tú les vas a decir permíteme no se te apareció el muerto se te apareció un diablo pero no un muerto porque la palabra de Dios dice que los vivos saben que han de morir pero el muerto nada sabe entonces tú le vas a decir no fue un muerto no fue tu tu mamá ni tu papá ni tu abuelo ni tu hijo que se te apareció porque la palabra de Dios no se va a contradecir una vez estábamos platicando estaba platicando con unos muchachos y ellos me comentaban dice es que la Biblia dice que en el tiempo del fin Daniel se va a levantar de los muertos y él va a hacer de los de ese tiempo y yo me quedé pensando dije bueno a ver a ver cómo está la cosa porque la palabra de Dios dice que el muerto nada sabe y dice que que el muerto los muertos van a resucionar hasta que venga Jesús entonces no puede venir Daniel y era un profeta antes de que Jesús venga porque de acuerdo las escrituras Daniel está descansando así como está el rey David y como están Adán y Eva si me había dicho Enoch que Enoch fue al cielo sin ser sin conocer la muerte pues sería un poco más creíble o o Moisés que él murió pero dice que Dios lo resucitó y lo llevó al cielo o Elías Elías tampoco no murió él dice que lo que Dios lo se lo llevó en una en una carreta de fuego entonces yo lo creería pero cuando me dijo Daniel yo se me prendió un foco y dije no la palabra de Dios dice que el muerto sabe que hay de morir y el muerto nada sabe ni tiene más paga de lo que se hace debajo del sol entonces ahí automáticamente yo dije no esto no está bien porque la palabra de Dios no se va a contradecir y no se puede contradecir si dice que los muertos están muertos no puede la Biblia contradecirse por eso es que el pueblo de Dios no va a ser engañado porque él sabe la palabra la has estudiado y por eso por eso es tan importante que nosotros los días jueves tengamos una cita para que nosotros podamos aprender de estos misterios de estos secretos así es que nosotros te esperamos el día jueves vamos a tener una oración para terminar y te esperamos los días jueves a las siete y media que Dios te bendiga y no olvides que tú eres alguien importante para que nosotros tengamos este estudio si tú no me acompañas pues yo creo que es no estaría de beneficio pero si tú estás aquí viéndonos es porque te interesa y Dios quiere revelarte estos secretos así es que el día de hoy Dios te ha revelado el secreto de la muerte ante tus ojos a través de la Biblia así es que te invito que ahí donde estás tú cierres tus ojos y vamos a tener una oración para que Dios nos guarde y nos mantenga firmes y fieles hasta nuestra próxima cita el día jueves a las siete y media los sábados la escuela sabática saludos a la hermana Montijo a Micaela a a esta Olivia Jaimes que nos nos ven a través de otras plataformas pero ahí están así es que ustedes que me nos acompañaron les agradezco vamos a tener una oración aquí hay uno más que no le canso a ver pero ya que lo mire bien quién es le pongo ahí sus saludos así es que Dios me los bendiga vamos a tener una oración para poder terminar y durante la semana te va a poner el siguiente secreto que Dios te va a revelar el próximo jueves que vamos a hablar Amantísimo Padre que tu mujer es en la salto de los cielos Señor te damos gracias porque nos has revelado este quizás hasta cierto hasta hoy de los que nosotros están estudiando el secreto acerca de la muerte gracias Señor porque tu misericordia porque tú nos has revelado en tu palabra que los muertos no saben nada que el muerto está esperando a que nuestro Señor Jesús venga para levantarle con su voz para recompensarlo para darle una vida eterna darle un cuerpo nuevo darle vigor darle vida nueva mientras tanto Señor ayúdanos a nosotros los que estamos viendo este video a prepararnos a que podamos nosotros estar listos para cuando tú vengas o para cuando seamos llamados al descanso te ruego por Emma por María por Amana Malu por mi esposa por Luis Mendoza por aquellos que están conectados Señor que me han dejado un like o un me gusta o que han puesto algún comentario Señor te ruego por ellos para que tú los bendigas les mantengas firmes y que ellos puedan cada día conocer más del dador de la vida te ruego Señor que nos acompañes y gracias por revelarnos este misterio el misterio de la muerte todo te lo ruego y te lo haré con el amor de Jesús Amén Amén así es que hoy hemos finalizado nuestro estudio de hoy y el secreto fue la muerte que Dios te bendiga que estés bien y pondré mi mensaje de la próxima semana bueno te lo voy a decir nomás porque tú estás ahí te voy a decir cuál es el tema de la próxima semana para que estés atento vamos a hablar acerca del diablo está el diablo a cargo del infierno tú que crees crees que está vamos a vamos a verlo eso la próxima semana ese es el secreto que Dios quiere revelarte ante tus ojos el próximo jueves que Dios te bendiga que tengas excelente noche que Dios te bendiga y te guarde hasta luego gracias